El Evangelio del Día Palabra que salva y transforma Martes, Febrero 5 Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor, y Él se quedó junto al mar. Entonces, llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo, se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia, Mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús fue con él, y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía doce años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba, con sólo tocar su manto, quedaré curada. Inmediatamente cesó la hemorragia, y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Jesús se dio cuenta, enseguida, de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta, y dirigiéndose a la multitud preguntó, ¿Quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la gente te aprieta por todas partes, y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor, para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a los pies, y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo, Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz, y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando, cuando llegaron unas personas, de la casa del jefe de la sinagoga, y le dijeron, Tu hija ya murió, ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto, Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí, vio un gran alboroto, y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo, ¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús, hizo salir a todos, y tomando consigo al padre y a la madre de la niña, y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, ¿Qué significa? Niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida, la niña, que ya tenía doce años, se levantó, y comenzó a caminar. Ellos, entonces, se llenaron de asombro, y él les mandó insistentemente, que nadie se enterara de lo sucedido. Después, dijo que le dieran de comer. Marcos 5, versículos 21 al 43. San Juan Diego Radio, El Mensajero de María. el compensador. La versícula de María. Buenas de María. El sulf그�ящero de María. El Credit de María. Suuspencia de María. Crash. La���ificación de María. El Caral La Gracias.